Nos reunimos los presidentes de bloque con gente que son propietarios de salones de eventos y la semana pasada nos habíamos reunido con dueños de jardines maternales privados. Bueno, la verdad que la dramática situación económica que están viviendo por todas las cuestiones que tienen que pagar, alquiler, todos los servicios y además manifestando la preocupación de los niños en el caso de los jardines maternales de que en muchos casos están en el cuidado de los abuelos, que son personas adultas mayores o que van recorriendo de casa en casa para el cuidado de algún tercero y sabiendo que en estos centros está toda la atención y el personal capacitado para poder hacerlo. Así que en función de eso, en el día de ayer presentamos dos resoluciones desde el bloque nuestro y que fue bien recibida por el resto de los contestantes y fue aprobada por unanimidad para pedirle al gobierno de la provincia que a través del COE puedan estar habilitando los protocolos que ambas organizaciones han trabajado y presentado y que cuentan con el aval nuestro y que próximamente nos puedan estar habilitando de una manera como se están habilitando los bares, con capacidad reducida, con algunas cuestiones, pero que ya puedan empezar a trabajar para generar este movimiento social en nuestra ciudad. Los salones de fiestas son de eventos infantiles con los que nos reunimos y en realidad lo que ellos plantean es que hoy se están reuniendo en los hogares sin ningún cuidado y por ahí el planteo es que cuando uno va a un bar se sienta al lado de alguien que no conoce, que no sabe dónde viene y que en estos espacios estaría controlado, pues se dejaría registro de quiénes son las personas que asisten a un cumpleaños y generalmente son los familiares quienes pueden acompañar a un niño. Y además también pensando en la cuestión psicológica de los niños de poder festejar un cumpleaños como se hacía anteriormente. Nos hemos pedido una reunión para la próxima semana para poder llevar las resoluciones y poder plantear esta necesidad de manera verbal y comprometer al director del COE regional para que nos ayude a que en la provincia sea bien recibida esta iniciativa. Gracias.